Le quiero agradecer a la comunidad que cumplió con su obligación de votar y también felicitar a los rivales ocasionales de hoy. Hemos tenido un comicio ejemplar, sin ningún problema. Hemos estado conformes en todas las mesas, tranquilos y bien. Con respecto a eso, sí, el resultado de este escrutinio, de estos pasos, es la respuesta a los que pensaban que da lo mismo tomar decisiones en contra de la opinión popular. Me refiero a la opinión popular, ya había sido dada. Y recuerdo que muchos nos decían que está bien que se haga esto. Acá está la respuesta a eso. Hay que ser coherente con estos temas. Con esto no hago una crítica personal al Intendente, porque él tomó una decisión. Sí a quienes pensaron que estaba bien esa decisión. Por lo demás, es histórica esta elección, por el resultado y también por la presencia de los jóvenes que nos están garantizando de alguna manera algún cambio a nivel político una nueva aventura en este camino y que creo que es muy bueno. Gerardo, votos en blanco. Hemos visto un gran porcentaje. Los votos en blanco también. ¿Qué lectura se hace? Bueno, esa es la respuesta a una corporación política que no responde a la gente, que su intención es seguir viviendo del Estado, que cobran sueldos estrepitosos, que no tienen gestos frente a la miseria que generó esta pandemia. Esa manera asquerosa de ser, que nos pone a todos en la misma bolsa. Y esa es la respuesta. Lógicamente que, yo lo decía y vos lo grabaste el otro día, la respuesta debe ser que toda esa gente que mantiene esa conducta deben irse ellos, no los demás de la política. La gente tiene que salir a votar y lo va a hacer en las PASO. Si el triunfo a nivel país va a ser más contundente, y va a ser la respuesta a ese voto en blanco, que seguramente va a tener un sentido.